Hola, bienvenidos al canal de Crea Tu Vida. Ya sabes que en este canal vamos a tratar todos los temas relacionados con la salud y el bienestar físico y emocional. Mi nombre es Iris Ecampos y hoy te voy a recomendar una fruta que tiene muchísimas propiedades y que nos ayuda a bajar de peso de una manera saludable y efectiva. Ya sabemos que para bajar de peso tenemos que tener presente algunas cositas como llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, dormir bien, tener un estado emocional óptimo, beber agua y muchas otras cosas más que también iremos tratando más adelante. Pero hoy me quiero centrar en una fruta que nos ayuda a perder esos kilitos de más. Esta fruta es el pomelo y es excelente para las dietas reductoras, ya que es un alimento para quemar grasa. Son muchos los estudios que han demostrado que el consumo sistemático de jugo de pomelo resulta una vía eficaz para quemar grasa y si lo tomamos con el estómago vacío tendrá un efecto saciante. Por esto te recomiendo tomarlo 15 minutos antes de las comidas. Otro motivo para incluirla en tu dieta es que estimula significativamente el incremento del colesterol bueno en el organismo y reduce el colesterol malo y además contiene proteínas, es bajo en calorías y en carbohidratos. Por eso si quieres perder peso puedes incluirla en tus dietas y verás que te ayudará a perder esos kilitos de más. Espero que te haya gustado este pequeño vídeo y si quieres obtener más información sobre la salud y el bienestar y formar parte de este clan de gente positiva y soñadora, suscríbete. Me despido como lo hago siempre, con una frase que me encanta, vístete con tu mejor traje, la sonrisa.